Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros. Mirad, vamos a mirar qué hay dentro de esta cajita de primor. A ver qué tenemos, ¿no? Vamos a coger la tijerita. Odio abrir los paquetes, los odio. Lo prometo que me da mucho coraje. Entre que no veo y que viene repegado, que de vuelta le estoy dando, ¿eh? Ay. Creo que me he cortado. No. Sí. No es que sea un corte como para coger puntos. Evidentemente es nada, un arañacillo. Pero me corta con la caja. Después, es que le tiene tirria a las cajas. Claro que le tengo tirria. Yo me corto con una caja. Más difícil que nadie. Esa soy yo. Bueno, por lo dicho, vamos a ver qué viene en esta caja. Mirad, viene este corrector de Essence. que tenía yo muchas ganas de tenerlo porque hablan bastante bien de, evidentemente, bien las cisterillas de Haribo. Bueno. Bueno, he cogido esta paleta, que son, se lo he visto a varias personas, ¿vale? Pero me parece algo fantástico para llevártelo cuando vayas de viaje. O sea, si quieres cosas compactas para llevarte de viaje, que no ocupe mucho espacio, esto es una de esas cosas. Porque mirad, por aquí abre, tienes maquillaje y sombras de ojos, que todas son preciosas y muy ponibles. Todas, todas, absolutamente todas. Lo que hay que probar es que sean buenas. Y por este otro lado, tenemos colorete, iluminador y bronceador. ¿Vale? En las dos partes tiene espejo. O sea, tanto en la parte de las sombras como en la parte de los coloretes, tiene espejo. Y el espejo, vamos a mirarlo. Hombre, es muy grande no es porque es esto. Pero el apaño lo hace y se ve bien. No se ve mal. La verdad que está bien. No es muy espejote como para decir, me puedo mirar de cuerpo entero. ¿No? Pero el apaño lo hace. Bueno, también había cogido esta paletita, que no me acuerdo quién me había pedido que le hiciera un maquillaje con la paleta esta de Montglay. Yo la tenía pedida, pero es cierto que a mí este paquete me ha tardado muchísimo en llegar. Con lo que le dije que en cuantito la tuviese, le hacía un maquillaje. Y la verdad que hay colores que me llaman mucho la atención y que probaremos evidentemente. El espejito, pues como el de antes. Bien, está bien. Está apañado. Esta, si no tengo, no estoy yo mal informada, es la última paleta de V7. ¿Vale? Es la de Influencer, que también tiene unos colores espectaculares. Colores preciosos, muy bonitos. Y ahora la vamos a toquetear y vamos a ver qué tal. Le vamos a hacer unos swatches y vamos a verlo todo, ¿no? Y también había cogido esta base de maquillaje que se está haciendo tan viral, muy viral. Es la One Swipe, dos en uno. Sirve tanto para ojeras como para rostro. A ver si he acertado con el color que sea el mío y vamos a ver qué tal funciona. Ahora vamos a toquetearlo todo, ¿vale? Y ya está, no hay más nada. Aunque en este vídeo yo no me voy a maquillar, no voy a hacer ningún maquillaje, pero sí vamos a mirar todas las sombritas. Vamos a hacerle suave a todos. Lo primero que vamos a probar va a ser... Este corrector, vamos a probarlo aquí en este lado de la cara. Yo creo que sí, que es mi color de base. Vamos así con el dedito un poquito. Sí, es el mío. Menos mal. Así, bueno, a primera vista, la verdad que muy bien. Queda estupendamente, se acopla muy bien a la piel. Y bueno, os gusta. A mí no me parece pesada, nada pesada, muy ligerita. Y la verdad que es una cobertura media, tirando a ligerita. Y bueno, es mi tono de piel. Es el mío. Vamos a utilizarlo como corrector. Vamos a ver qué tal va. Vamos a intentar coger poquito. Porque yo últimamente no sé lo que hago con los... Con los correctores que me pongo. Cantidades verdaderamente bestiales. Así. Vamos a... A ver qué tal. Si cubre, no cubre. Pues sí, sí cubre. Sí cubre, mira. Veis, tengo medio rostro con la base y medio sin ella. Y la verdad es que muy bien. Queda perfectamente. Aunque la ojera... No es que no cubra, sino que realmente al yo tener la ojera más oscura que el resto de la piel, necesito otro color. Que por mucho que vengan productos dos en uno, hay veces que no funcionan por el hecho de que esta piel no es la misma que esta. Y este color no es el mismo que este. Pero la verdad que la función así a simple vista la hace. Muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, pues vamos con otra cosita. Mira. Vamos a empezar con esta paletita de los swatches. ¿Vale? La de Influencer. Vienen con diferentes texturas. La hay en crema, en polvo, satinado. Esta me llama mucho la atención porque hasta que no le meta el dedo no voy a saber exactamente qué es. Porque no tengo ni idea. Es que no lo sé. Y va a ser de las primeras que vamos a toquetear. Bueno, vamos por orden. Mira. Esta es en crema y esta de momento también. No sé si hay más, pero de momento esas dos son en crema. Y son, no sé cómo llamarlas, pero bueno, vamos a probar. Empezamos por aquí. Vamos a hacer swatch de todas ellas. ¿Vale? Se me ha olvidado cogerme la toallita húmeda para ir limpiando la mano. Esta es crema. Crema, crema, crema. Vamos. Ya cogí la toallita húmeda para limpiarme los dedillos. Y continuamos. Vamos a llevarlo a orden. Y va a empezar a enseñar en crema y en orden. Porque después soy capaz de liar la parda y no enseñaros nada. Seguimos con esta. Estos son todos polvos. Estos cuatro tonos. Vamos a continuar por aquí. Mira, esta me parece espectacular. Me parece súper bonita. Muy bonita. Y esta de aquí también me parece espectacular. No es que sea ninguna fea, pero esas es que me han llamado más la atención. Bueno, continuamos. Cogemos esta de aquí, esta de aquí, esta que me llama mucho la atención. Que es como una mezcla crema y mezclas con el polvo al darle con el dedo. Mirad. Vamos a ver. Que es color es más bonito. Precioso. Esta es la que estoy diciendo que es como crema. Y al moverlo vas mezclando el polvo con la crema. Y bueno, el color es precioso. Como podéis ver es muy bonito. Muy bonito. Y esta también es espectacular. Mira, mira qué cosa más bonita. Bueno, continuamos. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Polvo. Glitter. Polvo. Estas dos son esta. Y esta son... Creo que no me van a gustar mucho. Mira, vamos a ponerla aquí, ¿vale? Son muy... ¿Cómo diría yo? Muy cremosas. Excesivamente cremosas. Pero el color no es feo. Mira qué cardena tengo aquí. No son feas. Pero es muy cremosa. Es que al tocarla es como si me llevara... Como si metieras una cuchara y te lo llevara. Hay que cogerla con mucho, mucho cuidado. Porque verdaderamente mi sensación ha sido esa. O sea, de que como que al arrastrar te llevas mucha cantidad. Bueno, y vamos a probar las dos que faltan. Que es este todo. Y esta que también es en crema. Estas dos. Mira qué negro, negro, negro. Con este podríamos hacer un... Un ahumado. Mira qué negro. Bueno. Tú sabes. Bueno. Estos son todos los colores que tiene esta paleta. Me parece espectacular este. Este es muy bonito. Este es precioso. Este también me ha gustado muchísimo. Este también es fantástico. Estos dos me han gustado. Pero ya os digo que excesivamente... Hay que tener cuidado al llevártelo en el dedo. Hay que tener cuidadito. La verdad es que sí. Bueno, continuamos. La paleta Montglet. Bueno, pues la paleta tiene muy buena pinta. Tiene unos colores muy bonitos. Y de verdad que es perdón. La que haya sido, que me perdone que no me acuerdo quién es la que me ha pedido que le hiciera un maquillaje con esta paleta. Pero la que haya sido, pues va para ella. Mirad qué colores más bonitos. Todos espectaculares. Así que vamos a hacer unos swatch. A ver qué tal los colores. Ya tengo estos sequitos, sí. Bueno, empezamos por estos cuatro. Mirad qué bonitos. Este es duocromo. El último es duocromo. Es como azul, marrón. Según cómo se vaya moviendo, así se va viendo. Pero es precioso. Según le da la luz. Bueno, vamos a seguir. Y con este, este, este y este. Vamos a ello. Mira qué verde más bonito. Es precioso. Color más bonito. Los demás no es que no me gusten. Simplemente que realmente son los que más me llaman la atención. Nada más. No es por otra cosa. No es una cuestión de que los demás no me gusten. No es de que los demás sean feos, ¿no? Es cuestión de que, eso, me llaman la atención más unos que otros. Y al llamarme más la atención, solo para los que los ojos se me van. A ver. Mirad qué bonito. Precioso. Este lilita también es muy bonito. Este también es espectacular. Y este es muy bonito. Este tono cobre es precioso. Mirad qué bonito. Queda muy, 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 muy bonito. Esta paleta tiene tonos preciosos, la verdad es que sí. Que la probaremos. Y irá específica para esa persona que me la pidió. Bueno, vamos a limpiar y vamos a probar la otra paletita. A ver qué tal va. Qué tal va, ¿vale? Bueno, y con esta vamos a empezar por la parte de la sombra y continuamos por la de los contornos, colorete e iluminador. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar por, hemos dicho, que por la sombra. Mirad, esto me parece muy coherente. Tonos marrones de más a menos y así, con un orden, con un orden. Bueno, esto me cuesta trabajo cogerlo para enseñároslo. Porque la verdad que al ser más gordita cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, vamos a ello. Mirad. Mirad qué color más bonito. Y el segundo también me gusta mucho. Bueno, vamos a limpiar los dedos, secamos y cogemos este, este, vamos para abajo y este de aquí abajo. Uy, qué bonita. Mirad qué rosa. No me parecía a mí tan rosa. Es muy bonita, muy bonita. Este color también es precioso. No me daba a mí la sensación de un tono rosa, ¿verdad? ¿A vosotros lo parecía? A mí no. Bueno, y voy a coger las cuatro últimas sombras. Que son esta de aquí, esta, esta y esta. Sí, mirad que es bastante polvorienta. Muy, muy polvorienta. Mirad, pero mirad qué color más bonito. Mirad este también. Súper bonito, vamos. ¿Veis? Esto es lo que he dicho antes, que tenía un pegotón. Al ir a cogerla, te traes un trozo. Pero son muy bonitos, son colores muy bonitos. Y este me ha sorprendido porque aquí en la sombra no me parece tan rosa. La verdad es que no. Espera que le estoy limpiando los dedos. No la veía yo tan rosa. No lo sé. Pero la verdad que el color es muy bonito. Vámonos con la parte de los iluminadores y bronceadores. Vale, los plastiquitos estos que vienen, me cuesta un trabajo quitarlo. Mira, me ha dejado por mentirosa. Lo he quitado enseguida. Mirad. Por hablar. Mirad, voy a coger... Bueno, son colores preciosos. Vamos a ver si somos capaces de ponerlo a ver dónde lo ponemos aquí. No se refleja tanto con los dedos esto. Cogiéndolo en redondo. Aunque lo que le estoy haciendo es hacerle así. En vez de una sola vez, cogiéndolo así en redondo. Porque yo no lo veía muy bien, la verdad. A ver. Colorete. Era el bronceador. Colorete iluminador. Pues sinceramente me parece más... No sé si es la luz. O qué es lo que es. Pero me parece más fuerte en el envase que en mi mano puesta. Voy a coger rosa. Cogí una cantidad así, dándole vuelta, vuelta, vuelta. Es bonito. La verdad que es bonito. Pero me da más sensación. Los colores me parecen más fuertes en el envase que una vez puesto. ¿Veis? Me parecía como más oscuro. Creía que sabía... Me había pasado de color. Y la verdad es que no. Que no me he pasado de color. Muy bonitos los tres tonos. Muy bonitos. Bueno. Pues nada. Estas son las cositas que tenía para enseñaros. Y bueno. En estos días os subo un maquillaje. Porque nos vamos a hacer un maquillaje con cada una de las paletas. Evidentemente. Esto hay que probarlo todo. Y hay que experimentar con todo. Tenemos que probar. Tenemos que ver cómo nos quedan las cosas. Y tenemos que salir de las zonas de confort. Por favor. Tener cuidado con el sol. Recordar siempre, siempre, siempre. Protector solar. Es muy importante cuidarnos del sol. Hay que protegerse. Mucho. Mucho no. Muchísimo. El otro día alguien me preguntó. Antiguamente no había tanto cáncer de piel. Y no se protegían del sol. Se trabajaba de sol a sol en el campo. Y la gente no tenía cáncer de piel. Es cierto que antes había menos cáncer de piel que ahora. Eso no quiere decir que antes no lo hubiese. Que si los había. Lo que pasa es que no se diagnosticaban como se puede diagnosticar ahora. Y ahora, bueno, pues la capa de ozono. El boquete que estamos haciendo. La falta de cuidado con el medio ambiente que tenemos. Todo eso está haciendo que, bueno, pues que drásticamente. Tengamos más problemas a la hora de exponernos al sol. Nos hace más daño. Por eso es importantísimo, importantísimo. Que no cometamos burradas como las que yo, por ejemplo, he cometido en su momento. Y contra menos nos expongamos al sol, mejor. El sol en dosis justa. Porque además es necesaria la vitamina que nos aporta el sol a nuestro cuerpo. Pero en dosis justa. Y por supuestísimo entre las 12 y las 6 de la tarde, si podéis, no tomar el sol. Así que nada. Un besazo muy grande, muy grande, muy grande. Muy gordo, muy gordo, muy gordo. Paz y bien.